Hola mis babies y bienvenidos un día más a mi canal, por fin otra vez estamos aquí tenía muchísimas ganas de empezar otra vez a grabar como siempre como desde el título le vamos a hablar sobre el caso de Asunta Basterra es un caso que a priori puede parecer simple pero nada más lejos de la realidad un caso súper complicado y espero que os guste mucho os dejo por aquí Criminolo Divas que es ese proyecto secreto que tanto nos ha costado hacer y tan guay quedó con Óscar que es maravilloso espero que lo hayas visto y si no después de éste ya sabes lo que tenías que hacer también que sepas que estamos en Spotify y en iVox así que no me enrollo más y ¡comenzamos! Nuestro caso comienza el 22 de septiembre de 2013 cuando un hombre que iba caminando por una pista forestal del municipio de Teo en Acoruña, Galicia, España dice encontrarse el cuerpo de una niña y evidentemente llama a emergencias al 112 os dejo la llamada 112 Galicia, Boas Maites, dígame Yo le llamo de aquí de Cacheiras, por favor pero es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta ¿Creen que está muerta? Sí, sí, creemos que está muerta, tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el teléfono contra una canaleta A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes Nosotros estamos en la recta de Cacheiras, donde está la glorieta y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida ¿Están acercados a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto de ella Teniendo en cuenta esta llamada tan preocupante, este hombre que había encontrado el cuerpo de una niña sin vida pues una patrulla de policías se aproxima al lugar de los hechos y sí, efectivamente ahí había una niña, una niña de origen asiático de aproximadamente unos 12 años que parecía estar puesta de una forma incluso ritualística ya que estaba puesta como, es que parecía que estaba dormida realmente, estaba estirada al lado de la pista o sea, la carretera estaba por aquí, pues estaba en este lado de aquí estaba mirando hacia la carretera y estaba en posición de cubito supino, o sea, estaba boca arriba vestía una camiseta blanca y unos pantalones grises de chándal iba descalza y al lado de la niña se encontró unas cuerdas de color naranja Si os estáis preguntando que hacía un hombre a la una de la mañana caminando por una pista forestal que obviamente estaba todo lleno de árboles, os diré que realmente este hombre no vio tal que hacía la niña sino que iba en coche con otro compañero y se encontraron a la niña con el coche con los faros del coche, si que la pudieron ver, si fuera caminando no había forma de verla y es que estas dos personas que van en coche tenían antecedentes por delitos menores y al principio se quisieron ir como en plan, no nos vamos a meter en este lío pero pensaron que tenían, que estaban fichados y decidieron decir que habían visto a esta niña y meterse un poco en el lío es entonces cuando la policía llama pues a todo el equipo para el levantamiento del cuerpo se dieron cuenta que en la camiseta de la niña había como unas manchas blanquecinas que podían parecer lo que todos estamos pensando la niña no mostraba signos evidentes de que había sido golpeada ni nada así la verdad es que no se le veía nada, es que realmente parecía que la niña dormía lo que sí que tenía era el labio como oscuro que podía indicar que la habían asesinado por sofocación por ponerle algo encima o por evitarle que respire así que evidentemente se lleva en el cuerpo de la niña y se pueden investigar si en las últimas 24 o 48 horas alguien ha hecho por la zona de Galicia ha hecho alguna denuncia de desaparición y sí efectivamente en Santiago de Compostela hacía pocas horas una madre había denunciado la desaparición de su hija como os digo el cuerpecito de esta niña se encontró en Teo que de Teo hasta donde se hizo esta denuncia que es en Santiago de Compostela hay alrededor de unos 17 kilómetros entonces se ponen en contacto con la comisaría donde se había hecho esta denuncia y ya ponen nombres y apellidos a esta niña esta niña era Sonta Basterra como podéis imaginar y sus padres eran Rosario Porto Ortega y su padre era Alfonso Basterra Camporro todo esto pasa muy deprisa quiero decir a la niña se la encuentra alrededor de la una y media de la mañana y sobre las cinco y media de la noche la policía tiene que hacer el peor de los tragos que es ir a casa de los familiares en este caso de los padres de la víctima a decir que su hija había sido encontrada muerta como amantes del true crime sabréis que lo primero que se hace en una investigación judicial es investigar pues al círculo más cercano en este caso a los padres y estos padres eran bastante conocidos en Santiago de Compostela porque eran de los pioneros no, yo creo que eran los pioneros en adoptar una niña en este caso era China entonces los conocían bastante bien entonces Rosario y Alfonso que en ese momento estaban en el mismo piso apoyándose porque en un principio su hija había desaparecido y ahora les habían dado la noticia de que estaba muerta pero que en verdad estaban divorciados pues empezaron a contar las últimas 24 horas realmente entonces contaron que ese día alrededor de las tres y media de la tarde comieron juntos en el piso de Alfonso Basterra que estaba en Doctor Teixeiro que estaba nada al doblar la esquina de casa de Rosario Porto entonces comieron juntos después Asunta se fue con unas amiguitas a dar una vuelta después de eso Asunta volvió a casa de su madre y sobre las 7 de la tarde Rosario se marchó de casa dejando a la niña sola haciendo deberes porque tenía que hacer algunas diligencias y desde ese momento hasta las 10 de la noche no supieron nada de la niña y fue sobre las 10 y media de la noche cuando decidieron poner una denuncia porque no encontraban a la niña en ningún lado la policía entonces anota esto pero es que además ellos la policía en este caso sabían que Rosario que provenía de una familia que tenía bastante dinero tenían una casa bueno una mega casa en Teo en Teo es donde se había encontrado el cuerpo de Asunta les piden en ese mismo momento a las 5 o 6 de la mañana que por favor les acompañen a registrar la casa de Teo realmente estaba en un pueblo llamado Montouto el caso es que Rosario dijo que no iba a ir que no pensaba ir que no quería entonces es el propio marido quien le tiene que decir por favor Rosario vamos a ir que es importante bueno van al final con la policía se acercan hasta Montouto hasta la casa de Teo que es una pedazo de casa espectacular os dejaré algunas imágenes y en cuanto llegan con el policía a la casa entran y dice Rosario que tiene muchas ganas de hacer pis que tiene mucho pipi que tiene mucho pipi y suben las escaleras ella sola cuando un policía va detrás de ella y dice wait o sea párate un momento porque no te puedes ir tú sola voy di tengo que ver donde vas que estamos aquí registrando cosas el caso es que Rosario no se iba al lavabo Rosario iba a la habitación y en la habitación de esa casa había una papelera y quiso meter la mano en la papelera entonces el policía fue más rápido que ella cogió la papelera miró dentro y había cuerda había una cuerda naranja que no sé si os acordáis que os he dicho que al lado del cuerpecito de Asunta había cuerda naranja entonces esto evidentemente hizo que las alarmas se dispararan en torno a Rosario ya empezaba a ser algo sospechoso además en un registro así rápido que se hizo en ese momento se encontró una bobina de cuerda de ese mismo material entonces fue cuando la policía pidió directamente una orden de registro de esa de esa casa pero bueno aún así no detuvieron a nadie piden entonces las grabaciones a todos los comercios entidades e incluso las propias cámaras que había en la calle para corroborar lo que habían dicho el matrimonio o ex matrimonio acerca de que el recorrido que habían hecho ¿no? eso de primero en casa de uno luego en casa de otro bla 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 el caso es que todo esto pasa súper deprisa la verdad llevan al cuerpo anatómico forense y le hacen la autopsia a la niña según dicen en un documental que os voy a dejar en la cajeta de información que tenéis que ver sí o sí es un poco caótico pero es que este caso es muy caótico la verdad dicen que el propio juez de instrucción que había sido asignado para este caso estaba en la puerta esperando que a ver que tenía que le había pasado a esta niña resulta que la niña había muerto por sofocación además tenía como marcas dentro de la boca como que había intentado zafarse de esto pero eran muy leves además tenía en el cuerpo como arañazos y cosas así pero por haber sido arrastrada y lo más importante de todo es que le habían hecho un análisis toxicológico y resulta que la niña tenía en el cuerpo lo que se considería como 27 pastillas de Lorazepan o sea eso es un sedante bastante heavy 27 pastillas es una barbaridad o sea os podéis llegar a imaginar o sea yo me tomo Lorazepan y me quedo muerta o sea eso te quedas cao imaginaos 27 en un cuerpo de una niña de 12 años que pesa ¿cuánto? 40 kilos es una locura pero aún así no habían detenido entonces aquí pasa una cosa un poco rara en este caso a mí me pareció muy rara al menos y es que no sé si sabéis esto es un dato que yo os lanzo a vosotros y es que cuando una persona muere por homicidio el cuerpo normalmente por ley no se puede incinerar hasta pasados 5 años y resulta que en el caso de Asunta Basterra le entregan a la familia el cuerpo y al día siguiente lo incineran al día siguiente es el velatorio y lo incineran yo no lo entiendo según el programa del lector de huesos programazo o sea increíble que también toca el caso Asunta Paco Echeverría Echeverría dijo que en verdad se habían cogido todas las muestras necesarias del cuerpecito de Asunta igualmente no sé nunca se puede saber cuando se va a necesitar una exhumación como por ejemplo en el caso de Mario Villondo que os dejo por aquí el enlace entonces tenemos que tanto Rosario Porto como Alfonso Basterra los padres obviamente acaban de perder a su hija van al velatorio y después a la incineración va muchísima gente a apoyarlos entonces la policía paralelamente hace su trabajo y tienen las primeras imágenes que les ha facilitado una gasolinera en los que se ve el coche de Rosario Basterra perdón Rosario Oporto este coche es un coche es un Mercedes verde botella que es muy característico así que lo tienen fácil para ver porque las imágenes la verdad es que no se ve muy pijo y se ve como dos cabezas una cabeza que es ella se nota que es Rosario y la otra cabecita más chiquitita que se intuye perfectamente que es Asunta entonces aquí tenemos que Rosario les ha mentido Rosario no había dejado a su hija en casa haciendo deberes su hija estaba con ella en el coche y donde iban probablemente iban a ir a Montouto mientras Rosario Porto estaba en el velatorio de su hija un policía se acerca allí y como quien no quiere la cosa la va llevando poco a poco poco a poco afuera del velatorio hablando con ella diciéndole que lo sentía mucho que tal y pascual hasta que se mete en el coche con ella y de repente le dice lo siento Rosario Porto Ortega está usted detenida por el presunto asesinato de su hija Asunta Basterra boom o sea muy fuerte esto antes de continuar con todo esto os voy a hablar un poquito de esta pareja Rosario Porto Ortega era una abogada su padre era un abogado muy importante en Santiago de Compostela y su madre era catedrática de historia la verdad es que el nivel económico de ellos era bastante bastante elevado ella había estudiado tanto en Santiago como en Francia e Inglaterra y ejerció la abogacía en el bufete del padre y además había heredado un título honorífico de consul de Francia bueno unas movidas por otro lado Alfonso Basterra Camporro en el momento de los hechos tenía 46 años él era de Bilbao y había estudiado periodismo en Pamplona de él se dice que era una persona muy llana como una persona muy amiga de sus amigos que le gustaba pues pasar tiempo con ellos pero que cuando conoció a Rosario solamente tenía ojos para ella él trabajaba en un periódico en la sección de economía y pues la pareja quiso tener hijos pero cuando no pudo pues decidieron adoptar a una niña en China la costa es que hacía un año bueno menos de un año mucho menos un año que la pareja ya no estaba junta porque las navidades pasadas Alfonso se enteró de que su mujer le había sido infiel le soltó la bombita a su mujer diciendo chicas que me estás poniendo la cornamenta Asunta Basterra la hija de este matrimonio era una niña de altas capacidades o sea era una niña super dotada o sea la niña era una pasada la niña hacía ballet violín piano inglés chino también hacía otro tipo de danzas y también hacía tenis si mal lo recuerdo aparte del alcohol entonces claro todo eso supone llevar la niña para un sitio para otro ya sabéis además de estar en la casa hacer las comidas limpiar y tal y además tener en cuenta que esta familia por la parte de Rosario tenían varias propiedades entonces de todo esto se encargaba Alfonso Alfonso Basterra es un hombre super 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 metódico pero muchísimo ¿qué pasa? que cuando el matrimonio se rompe por esta separación la que se tiene que encargar de la niña y de todo lo demás es Rosario y a Rosario no quiero yo prejuzgar a nadie pero por lo que dicen pues no le gusta mucho hacer estas cosas entonces bueno le da incluso un ataque de ansiedad porque una cosa que no he dicho es que Rosario sufría muchísimo de depresiones ansiedad y cosas un poco heavies ¿no? en este sentido entonces la mujer le da un jari y la tienen que ingresar al hospital y es ahí cuando Alfonso otra vez vuelve y dice bueno venga va te voy a ayudar con la niña y tal y que cual ¿por qué os estoy contando todo esto? bueno pues porque como os he dicho Rosario necesitaba una medicación por parte de su psiquiatra que la llevaba porque pues ya tenía problemas serios y como él Alfonso se encargaba de todo también se encargaba de comprar la medicación a su mujer aguantar eso ahí un segundo por favor porque es muy fuerte mientras tanto la policía seguía su investigación iba preguntando pues a todo el mundo que tenía alrededor la familia ¿no? entre ellos pues las profesoras de la niña de todas las de todas las extraescolares que tenía esta niña porque tenía 100.000 extraescolares hay unas las profesoras de inglés en este caso que cuentan una cosa muy relevante y es que la niña en los últimos meses ha habido días puntuales en los cuales la niña estaba muy mareada se dormía incluso se llegó a desmayar y hablando con Rosario pues ella dijo que es que la niña tomaba unos antihistamínicos un poco fuertes para la alergia que ella tenía y que a veces el antihistamírico da sueño eso es cierto pero que cuando le venía a buscar su padre decía no, no la niña no toma nada el caso es que una de las profesoras de inglés de la niña de Asunta Basterra le pregunta un día Asunta ¿qué pasa? que es que tienes tienes de la alergia que tienes te dan un antihistamínico y te da mucho sueño y Asunta que es que Asunta por lo que sabemos Asunta era una tía que molaba mucho o sea es que es que qué pena porque era muy lista y molaba mucho en serio le dijo no, no yo no tengo alergia nada antihistamínicos a mí lo que me ha pasado es que mis padres mi madre en concreto me ha dado unos polvos blancos que salen fatal y que cuando me los tomo no me acuerdo de nada y solamente quiero dormir ¿qué pasa? que teniendo en cuenta esto del sueño los polvos blancos que la niña tenía 27 pastillas de lorazepar en el cuerpo que el padre era la persona que se encargaba de comprar las pastillas se ponen a investigar esto no era normal o sea la policía ahí tiene que sacar un poco más así que decide preguntar a las farmacias donde este hombre donde Alfonso Basterra solía comprar le sacan como el registro de todas las veces que habían comprado lorazepam porque cuando son medicamentos y en receta tienen que tener un registro y pues resulta que se ponen a hacer como una gráfica entre las veces que la niña tenía estos episodios que en clase se dormía o incluso ni siquiera iba a clases porque decía que se encontraba mal con las veces que Alfonso Basterra había comprado el lorazepam y resulta que tenían una correlación directa quiero decir os voy a poner aquí la gráfica resulta que él compraba estos medicamentos y a los dos días la niña tenía esta pues estos episodios pero esto no es un mes ni dos son tres y además el cuarto mes que sería agosto que estáis viendo que no aparece en la gráfica también concuerda perfectamente porque en agosto la niña no estaba con los padres sino que estaba con su madrina de vacaciones así que claro esta vez la niña no tuvo ningún episodio de estos de que se dormía todo cuadra perfectamente así que teniendo en cuenta esto la policía decide también arrestar a Alfonso Basterra pero entonces el juez fue muy inteligente y no los metió a la cárcel directamente sino que los llevó a los dos al calabozo los metió a cada uno en un calabozo tenían como una especie de puertecita y los puso uno enfrente del otro y entonces empezaron a hablar Alfonso Basterra sí que quizás era un poco más consciente de lo que pasaba a su alrededor y sí que le decían muchas veces a su mujer que se callara que no dijera nada pero Rosario no Rosario largaba ¿qué pasa? que lo que dijeron en esas grabaciones porque evidentemente lo que hablaron fue grabado era bastante heavy os dejo un cachito pero como no tiene otra cosa dicen sospechosos los padres no hay nada es que es muy fuerte tío de esas cosas que dijeron no sé a mí me parece todo muy turbio la policía se da cuenta que unos meses antes de la denuncia que puso Rosario por la desaparición de su hija ella también puso la denuncia porque una persona había entrado un hombre en este caso había entrado a la habitación de su hija y la había intentado asfixiar hola o sea lo que os voy a contar ahora es que es muy fuerte ¿vale? resulta que a las 4 de la mañana del 4 de julio de 2013 no se sabe cómo un hombre entra a la habitación de Asunta Baster el piso de Rosario que es donde estaba esta habitación no era un bajos o sea esta persona no pudo entrar escalando la fachada como Spiderman como me comprenderéis que no sé hablar aparte el edificio viven vecinos de toda la vida y resulta que hay una vecina que tiene un perrito de estos que ladran con un suspiro y que siempre ladra cuando sube una persona esa noche no ladró ningún perro pero es que además la puerta de casa de Rosario no estaba forzada según ella dice que es muy despistada y que probablemente se dejó la puerta abierta además ella dice que en la habitación de su hija hay una caja fuerte y que igual este ladrón quería pues el dinero que había en esa caja fuerte entonces os cuento lo que pasó a las 4 de la mañana Asunta empieza a gritar desesperada por eso y también o sea imagínate que susto porque una persona le ha venido a asfixiar vale entonces esta persona bueno Rosario se levanta corriendo y esta persona sale corriendo 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 empuja a Rosario y le hace un pedazo de moratón en la cara entonces en el pensamiento de Rosario Porto ella dice que son las 4 de la mañana a quien va a llamar es que es una hora muy tarde ya lo gestionaremos mañana vamos a ver muchacha a mi me pasa eso a mi, a mi hija a mi marido a quien sea se entera hasta el papá de Roma o sea despierto todos los vecinos como o sea es que es algo muy heavy no pues ella dice que hombre no a estas horas yo llamar a alguien no no entonces lo deja pasar Asunta que os he dicho que era una tía muy guay que tenía 12 años pero molaba mucho se hizo un selfie se hizo un selfie y se veía muy bien como tenía una marca aquí como que la habían intentado apretar bueno asfixiar básicamente es más por whatsapp le escribió a una amiguita suya y esta amiga que tenía su edad dijo o denuncias tú o denuncio yo o sea heavy ¿vale? pero es más o sea la madre seguía o sea Rosario seguía sin denunciar y Asunta pues como era verano se fue con su con una amiguita suya y su mamá pues por ahí no sé si se iba a la playa la cosa es que estaban en el coche estaba su amiguita estaba ella y creo que estaba alguien más un niño también en el coche y la madre de esta amiguita suya iba conduciendo y se estaban contando historias ¿no? los niños en plan pues me ha pasado esto me ha pasado lo otro y ya dijo os voy a contar una historia imagínate que te entra a casa un señor por la noche a las 8 de la mañana y te intenta asfixiar esto no es una historia inventada sino que es lo que me ha pasado a mí o sea imagínate por un momento la señora que estaba conduciendo que se queda disculpa entonces llama esto o sea esto en el coche con manos libres llama esta madre llama a Rosario y le dice oye mira es que tu hija mira lo que está contando esto es verdad la Rosario dice si, si si, si esto es verdad yo creo que los niños que estaban detrás no durmieron en un mes aproximadamente porque hola esta señora la amiga de Rosario le dijo a ver muchacha alma cándida por favor puedes ir a denunciar que es algo muy grave entonces al día siguiente cuando ya Asunta estaba en casa decidió Rosario poner una denuncia entonces el policía le dijo tienes que poner la denuncia pero como para acabar de formalizarla tienes que llevar a la niña al hospital a que se haga un chequeo para ver si tiene o sea un parte de lesiones eso no me salía un parte de lesiones para saber si le pasa o no le si le ha quedado alguna marca o lo que sea o sea es que puede tener en el cuerpo algo grave entonces ella que por cierto os acordáis que ella es abogada dijo muy altiva si yo sé lo que tengo que hacer cogió ese piro con la niña y nunca más volvió no hubo parte de lesiones ni nada más os voy a dejar a continuación en la declaración que tuvo que hacer durante los juicios sobre este caso sobre esto que le pasó a su hija porque vais a alucinar os lo dejo aquí hay quienes dicen y no me parece tan descabellado que la persona que entró en casa de Rosario a la habitación de Asunta a asfixiarla probablemente sea el propio Alfonso Paster porque teniendo en cuenta todos los indicios parece ser que el matrimonio se quería quitar la niña de encima y mientras ellos estaban en la cárcel habían pruebas que seguían surgiendo y es que como es normal la policía hizo bastantes registros tanto en la casa de Teo la casa está tan grande donde se encontró la cuerda como en el piso de Rosario como en el piso de Alfonso empecemos por la casa de Teo donde ahí hay una foto célebre yo creo que es cuando se va a hacer el registro tan grande en el cual habían pedido un registro judicial para que fueran un montón de policías pues eso abiertos a esa casa porque era gigantesca pues habían un montón de cámaras de televisión alrededor de esa casa intentando captar a Rosario porque ahí es cuando había saltado toda la historia de la prensa y resulta que Rosario que hacía horas que había perdido a su hija se estaba descojonando de risa se estaba riendo a tope ojo que esto no culpabiliza a nadie de nada quiero decir cada uno lleva el dolor como sea y cada uno pues tal pero cabe decir que es raro que es bastante raro sin embargo donde sí que se encontró algo importante fue en el piso de de Alfonso Basterra en doctor Teixeiro porque resulta que este piso era muy chiquitito entonces la policía fue a investigarlo por si encontraban algo o sea no se podía saber y les pareció raro que en la casa de un periodista como era él no hubiera un ordenador es raro o sea un periodista tiene que tener un ordenador se van de la casa pero al día siguiente vuelven porque dicen es que tiene que estar el ordenador o sea no es normal y al día siguiente sí que hay el ordenador que raro ¿no? entonces en este ordenador pues lo llevan a analizar y descubren que se habían eliminado muchísimo material se habían eliminado muchísimas cosas pero además se hizo una búsqueda del historial donde eso lo habían borrado y resulta que Alfonso Basterra era aficionado a buscar contenido para adultos de gente asiática entonces volvemos a lo mismo no prueba nada pero es raro pero lo más sorprendente es cuando miran el teléfono móvil de Alfonso Basterra y se encuentran un montón de fotografías porque si es verdad que a Asunta le hicieron mil millones de fotos y se descubren unas fotos un poco turbias donde sale donde sale la niña vestida de cabaret en una poste muy extraña y sobre todo con unos ojos muy extraños entonces si es verdad que esa foto tenía explicación completamente la tenía es cierto esa explicación es que la niña venía de hacer un festival en el colegio donde todas iban vestidas de cabaret y la niña pues iba así vestida pero si es verdad que las fotos que tenía el padre no eran o sea es que no sé a mi me pareció muy turbias me gusta o sea no la voy a subir la foto porque creo que no procede pero si que la podéis encontrar en cualquier sitio y si sabéis un poquito de este caso sabéis que foto es por cierto un dato que no os he contado es que durante las investigaciones resulta que se encontró ADN masculino ya sabéis a que me refiero de un varón que resulta que este hombre era un chico que vivía en Madrid que nada tenía que ver con el caso Asunta ni nada y resulta que es que cuando se estaba haciendo las investigaciones este hombre tenía antecedentes y las tijeras con las cuales se cortó las muestras suyas se mezclaron con la camiseta de Asunta madre mía a mi eso me da como mucho miedo porque si tienes antecedentes te puedes ver involucrado no sé hablar te puedes ver involucrado en cualquier cosa no sé como muy chunga sabéis entonces poco a poco se va trazando una línea más o menos de lo que va pasando yo creo que vosotros también lo vais viendo por un lado Rosario se había llevado a la niña esta niña había sido drogada prolongadamente allí en Teo algo había pasado porque la habían llevado allí el cordón que se había encontrado en la escena donde se había encontrado el cuerpo también estaba en la misma casa pero habían cosas que no encajaban ¿vale? una de ellas es que si tomamos por cierta la cámara que es evidente es una cámara se ve que se ve a Rosario y a Asunta en el coche en este coche en el Mercedes de color verde yendo hacia Teo a la casa esta que tenían y ahí la asfixió y bla 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 hay que pensar que la niña estaba completamente drogada porque la niña tenía 27 pastillas de lorazepan en su cuerpo entonces ¿cómo es posible que una mujer como Rosario que apenas pesaba unos 50 kilos porque sabéis es una mujer delgada y muy pequeñita haya podido arrastrar de esta forma a la niña? si es verdad que está arrastrada pero porque quizás Alfonso sí que hubiera podido cogerla en brazos pero es extraño ¿no? por otro lado se van revelando más cámaras de seguridad y una de ellas es de la entidad de Bankia que estaba en la esquina entre la casa del padre o sea de Alfonso Basterra y la casa de la madre ¿vale? pues estaba aquí en medio alrededor de las 5 de la tarde Asunta pasar hacia casa de su madre si tenemos en cuenta que esta niña llevaba encima 27 pastillas de Lorazepam ¿cómo podía caminar tan tranquilamente? también es extraño es más sobre eso incluso se hizo se hicieron estudios porque cuando una persona toma un Lorazepam tarda entre 45 y 2 horas en hacer efecto o sea que a las 5 o sea si por ejemplo habían comido a las 3 y a la niña se la vio a las 5 la niña tendría que estar ya grogui y no lo estaba estaba caminando entonces es una cosa que no sabemos igual el aguante de Asunta era brutal pero es extraño pero ahora viene una de las cosas más extrañas de este caso que para mi punto de vista se ha escondido de alguna forma porque se ha querido inculpar a los padres siempre cosa que bajo mi punto de vista es lógica porque tiene toda la pinta todos los indicios indican que los padres son culpables pero si es verdad que esto es muy extraño y siempre se ha ocultado se ha mantenido oculto y es una cosa que yo no entiendo Asunta iba a un montón de extraescolares y entre ellas iba a francés y en francés había también una compañera suya que era un poquito más mayor porque Asunta era increíblemente buena en todos los idiomas entonces iba con una niña pues una adolescente ¿no? en este caso esta chica dijo que el 22 de septiembre el día que Asunta falleció dijo que sobre las 6 de la tarde vio a Asunta con su padre cruzar la calle a ella no la vio no la pudo saludar ni pudo saludar a su padre pero que los vio perfectamente dijo además tener un ticket que acababa de comprar unas zapatillas en una tienda de zapatillas de al lado que además ese ticket corroboraba que esa chica estaba alrededor de las 6 y media de la tarde en ese punto exacto y es que este dato este testimonio es completamente contrario a la cámara de seguridad que supuestamente se vio el coche de Rosario con Asunta ¿por qué os digo supuestamente? porque es que se les ve muy mal es que realmente no se les ve nítida se ve una cabeza y se ve una cabeza más pequeña y más bajita a ver está claro que era su coche porque es un coche bastante no sé atípico pero directamente decidieron no creer a esta chica cuando incluso se pudo sacar una grabación de un comercio posterior al sitio este donde compró las bambas además se puso en tela de juicio que hay a veces que las cajas registradoras no marcan bien la hora pero que justamente a las seis y media es un poco raro ¿no? se dijo que igual pues eso que marcó mal la hora pero tampoco se comprobó quiero decir entonces eso siempre quedó en el aire nos plantamos en 2015 y justamente el 30 de octubre de 2015 cuando por jurado popular se juzga si ellos dos eran culpables o no de la muerte de su hija y resulta que dicen que sí que fueron culpables y les condenan a 18 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional de las últimas cosas que sabemos sobre la pareja que obviamente cada uno cumple o condena en un sitio diferente es que en este caso Rosario homenajeaba a su hija cada año cada año que llegaba la fecha de la muerte de su hija poniendo una esquela creo que se dice esquela en el diario voz de Galicia si me lo recuerdo y bueno ponía una esquela en plan de asunta vas de raporto la fecha de la muerte y tal y mamá te quiere bueno pero lo fuerte de esto no es eso al final pues eso te conmoves de la muerte de tu hija igual ha sido tú pero te conmoves de la muerte de su hija lo fuerte de esto es que nos entramos en 2020 en el inicio de 2020 que Rosario Porto se quitaba la vida en la cárcel y esto es bastante heavy porque su psiquiatra y su psicólogo ya avisaron de que ella tenía esa tendencia y que tenían que tener el protocolo antisuicida y lo pusieron lo saltaron un poco por las buenas porque supuestamente tenía una presa de confianza al lado pues para evitar que hiciera esto y aún así ella puedo ahorcarse con el cordón de las zapatos soy la Marta de la edición y me acabo de dar cuenta de que no grabé la despedida porque tengo el coño como logroño así que nada deciros que muchísimas gracias por verme y que os como la cara y que el lunes que viene volvemos con un nuevo vídeo os amo adiós